Hoy de vuelta con el mickey, haciendo que cojan plique, otra vez vine a rompe otro beat. No edique que dique y rapero que critique, no me mortifica, lo único que tiene es mi flow de chicle que ustedes lo matican yo. Estaba callao, no estaba quitao, ve que lo que he dibujao, carajito lo andalquiao. Y yo soy su papá por mi ADN en sus canciones, tengo el control del RAI, nadie toma los botones. Y si yo hablo en mis canciones, pues no puedo, voy a ponerte en mis pantalones, tiene que doblar el ruedo. Vengo al estormento, te fuiste con el viento, soy el de Riman con un reloj que está fuera de tiempo.